Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre bueno, este es un combo de Shimano, de la marca Shimano para pejerrey ya se nos viene el pejerrey, ya lo tenemos encima prácticamente de hecho, bueno, sé que vos estuviste pescando y se está pescando muy bien en muchas lagunas sobre todo allá para la salada, los horcones bueno, ya hay muchas lagunas que están arrancando así que aprovechar y no dormirse porque, por ejemplo, este combo de Shimano que es una caña toda de grafito de 4 metros 10 con los paseilos de óxido de aluminio como decíamos, todo en grafito una caña realmente muy muy copada con el reel también, vamos a sacarle acá la funda con el reel Shimano también FX es el FXC3000 en este caso un reel de 3 rulemanes con anti-reverse instantáneo que frenan todos los puntos carretel metálico, manivela metálica un caño el reel, un caño funciona muy muy bien un reel eterno para usarlo toda la vida prácticamente bueno, que viene en combo con la caña como decimos, de 4 metros 10 excelente aprovechen, no llamen, no se duerman porque hay muy pocos así que hayan entrado muy poquitos al país así que bueno, esperamos su consulta ya vamos a estar mostrando otros combos más y otras cañas obviamente tenemos toda una línea de cañas muy grande una variedad muy grande de cañas y reels así que esperamos su consulta y nos vemos en la próxima